Hace pocos días, BQ presentó al mundo cuatro nuevos modelos de teléfonos inteligentes, unas esperadas renovaciones de su gama de entrada y media con precios muy ajustados. Y es de esta última de la que nos ocuparemos hoy, de la gama media con precio ajustado, concretamente del Aquaris V, un dispositivo que si bien compite en un rango de precios que pasa por ser el más competido y agresivo, viene con argumentos bastante importantes y que seguramente lo coloquen como una opción más que interesante, pero esto lo decidirá el usuario. Tenemos el producto, lo hemos probado, así que comenzamos en 3, 2, 1... Al tenerlo en mano se siente muy bien construido, concretamente los materiales son aluminio y unas pequeñas bandas plásticas tanto arriba como abajo que se ocuparán de la recepción de redes. Cuenta además con un acabado 2.5D para su pantalla, lo que lo hace realmente cómodo. Eso sí, el diseño tiene muy poca personalidad y no es para nada diferenciador. Es decir, sí, pone que es un BQ Aquaris V en la parte trasera, pero pocos verán en su diseño algo fácilmente reconocible. Aunque hay que reconocer que todo elemento está en el sitio adecuado. Nada desentona. Las dimensiones son de 148,1mm de alto, 73mm de ancho y 8,4mm de grosor para un peso total de 165 gramos. Se ha aprovechado un 69% del frontal y de haber sido más estaríamos hablando de unas cifras todavía mejores. En este caso están, digamos, en la media. Si tenemos en cuenta todos estos parámetros y datos, tenemos al final un diseño que cumple. Sin más, la parte trasera es metálica pero algo sucia, sobre todo en el modelo negro. En cuanto a si es bonito o no, personalmente no me lo parece. Ya sabéis, esta es la parte más subjetiva del análisis. Creo que algo más estilizado, un sensor de huellas redondo o apurar más los marcos le habría dado algo más de vida en este sentido. Vamos con los diferentes elementos en la superficie de este Aquaris V. En la parte izquierda tenemos una bandeja. En ella podremos insertar o bien dos tarjetas nano SIM o una de ellas y una micro SD. En la zona superior tenemos dos elementos. El mini jack de 3,5mm, el conector que te permite usar tus auriculares, por ejemplo, o incluso conectar un micrófono. Y esto es lo que también encontramos aquí. Este agujerito es un micrófono secundario. En la parte derecha tenemos el botón de bloqueo y los de volumen. Estos son lisos, con una diferenciación únicamente en tamaño y además tienen un recorrido bastante bueno. Y si pasamos a la parte inferior, tenemos micrófono, altavoz y puerto micro USB. No, muy mal BQ. El tipo C debería de haber estado en este Aquaris V. Si pasamos a la trasera, como os dije, es aluminio con el logo de BQ y un sensor de huellas que es un poquito lento. Aunque es bastante certero a la hora de hacer la lectura. No da casi nunca errores. Si damos paso a la cámara, que por cierto, está acompañada por un flash LED, tenemos un sensor bastante conocido. IMX 258 de Sony. Uno de los más usados de la historia. 12 megapíxeles, apertura focal 2.0, además de enfoque por detección de fase o PDAF y tecnología Big Pixel. Sobre el papel, un sensor solvente, pero ya sabemos el buen hacer de BQ a nivel de software y cómo exprime los sensores. En condiciones de poca luz, conseguiremos resultados un poco en la media. Teniendo en cuenta el precio del dispositivo, diría que casi son hasta buenas. Pero con buena luz y dándole caña al modo HDR Plus, vas a lograr unas fotografías absolutamente espectaculares. La frontal es de 8 megapíxeles y además cuenta con flash selfie, que cumple también. Os dejo con un poquito de música mientras disfrutáis las fotografías, que por cierto, tenéis en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Vamos con el frontal donde encontramos los diferentes sensores. La cámara frontal, el flash y una pantalla de 5,2 pulgadas con tecnología IPS LCD y resolución HD. La verdad, creo que teniendo ya en cuenta el tamaño del panel, habría sido más acertado apostar por un panel Full HD. Créedme que, por ejemplo, a la hora de consumir multimedia, del HD al Full HD sí que se nota. Y además, sus más inmediatos competidores tienen paneles Full HD. Eso sí, el brillo alcanza unos muy buenos 520 nits, un poquito por encima de la media de la competencia. Así que en exteriores se va a ver muy, muy bien. Tiene un equilibrio bastante bueno, ángulos de visión correctos, el táctil funciona bastante bien. Y la tasa de refresco es casi perfecta. Y digo casi porque en algún momento he visto algo de ghosting. Ya sabéis, esto que hace, de alguna forma, penalizar el refresco. Como que se queda la imagen anterior durante un microsegundo y a veces te da una sensación un poco extraña. Nada grave, ni mucho menos. En cuanto a los colores, bastante buenos, pero representando según qué blancos, a veces amariría un poquito. Si no eres un usuario realmente exigente, en el apartado multimedia digo, la pantalla será más que suficiente. Y mientras pasamos al apartado del sonido, déjame comentarte algo. Es muy alto. Tenemos además audio HD y el protocolo aptX o la tecnología aptX. Algo que no es nada fácil encontrar en terminales económicos. Vamos a por el hardware donde tenemos muy poquitas sorpresas. Procesador Snapdragon 435, ya sabéis, 8 núcleos a 1.4 GHz, junto a una GPU bastante buena, una Adreno 505. Tenemos dos versiones, 2 de RAM y 16 de almacenamiento, y 3 de RAM y 32 de almacenamiento, ambos ampliables vía microSD hasta 256 GB. Este modelo, el que estamos analizando, es concretamente el modelo 332. Este hardware ya lo hemos visto en bastantes terminales y el resultado es que podrás hacer, usar y disfrutar todo, pero eso sí, los juegos exigentes al máximo de gráficos sufrirán un poquito. Los 3 GB de RAM se agradecerán a la hora de tener varias aplicaciones abiertas. La RAM ya sabéis que en Android nunca sobra. Algo que me ha gustado es que apenas sufre sobrecalentamiento. De hecho, está por debajo de la media en cuanto a esto. Siempre viene bastante bien que tu teléfono, pues, no se caliente demasiado. El rendimiento en general ha sido bastante satisfactorio si tenemos, claro, siempre en nuestra mente, el precio de este Aquaris V. En conectividad tenemos Wi-Fi a BGN de doble banda y todos los tipos que necesitéis de redes móviles. De hecho, son terminales globales, así que si compras un BQ de estos nuevos en España, en Latinoamérica, por ejemplo, es muy probable que te funcione en casi cualquier operador, aunque te recomendamos que consultes antes esto. Bluetooth 4.2, A-GPS, Beidou, GLONASS, GPS, Radio FM, NFC. Es decir, es bastante completo y dudo que eches en falta algo importante. Momento de hablar de la batería concretamente y en cuanto a cifras frías. Tenemos 3100 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0 de Qualcomm, que siempre se agradece. Gracias al buen hacer del procesador, venir con Android nativo, pequeño spoiler, y contar con un panel HD, sería muy complicado hacer menos de 6 horas de pantalla con un uso medio alto o quizás alto, lo que está bastante bien y gustará a los más exigentes. Y sí, vamos casi finalizando ahora con el tema del software, que siendo un BQ, vemos que estéticamente no hay casi cambio salvo la interfaz de la cámara, que es muy completa por cierto, pero a nivel interno sí se ha procurado que todo vaya como la seda. Android 7.1.2 Nougat con el último parche de seguridad, el de septiembre, y actualizable muy muy pronto, Android 8.0 Oreo, no hay fecha, pero sí tenemos un anuncio oficial de que llegará muy pronto. Y finalizamos ya con el precio que parte de los 199€ para la versión más básica y 229€ para la que hemos analizado, 3 de RAM, 32 de almacenamiento. Teniendo en cuenta soporte, garantía, IMASD, etc., está más que ajustado. Y llegamos al fin, esto es todo por hoy, nos vemos en próximos vídeos, aquí en Android 5x1 porque soy Kitagafas y prometo hacerlo. ¡Gracias!